¡Suscríbete al canal! También agradeciendo a quienes nos transmiten el día de hoy a cedimusicradio.com, el día de mañana a las 2 de la tarde de Chile a lazonaeléctrica.com, el día viernes somos transmitidos en tres horarios, a las 2 de la tarde de Chile por ruidosfm.cl, a las 19 de la tarde de Chile por ocirock.com.au y después a las 22 horas de Chile por la radio 414.com del Perú. El día lunes es la última retransmisión por Espacio Baobab de Argentina. Así que atentos para que puedan promocionar su música lo más posible y puedan seguir compartiendo las publicaciones. Ahora nos vamos a República Dominicana y en República Dominicana está la banda Búho y nos vamos entonces a escuchar su saludo. Hola, mi nombre es Edwin Fernández, soy guitarrista de la banda Búho RD. Sigue nuestra música en Apple Music como Búho RD. Nos vemos pronto. Abrazo. Hola, soy Jonathan Ortiz, vocalista de Búho. Gracias por escucharnos. Pueden buscar nuestra música en Spotify como Búho RD. Hola, te habla Jackson, bajista de la agrupación Búho. Y te soltar que escuchen nuestra música a través de todas las plataformas digitales como Búho RD. Y en las redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como Búho Reglas. En YouTube nos pueden encontrar como Búho RD. Y en Facebook como Búho RD. Hey, hasta pronto. Saludos, yo soy Nathaniel, baterista de Búho RD. Síganos en todas las plataformas digitales como Búho RD. Gracias al programa En Tus Oídos por abrirnos las puertas. Y gracias a ustedes por escuchar nuestra música. Nos vemos pronto. Numerado de gente que va indiferente y no mira hacia atrás. Numerado de gente que va a dar la música. Otro que padece latente, un dolor muy fuerte que no alivia jamás. Numerado de gente que va a la música. Gritan con todas sus fuerzas, más nadie le ha de escuchar. Si pides una tortura, la calle está dura, dura de verdad El tráfico insoportable, pues toda la gente sale de trabajar Confésate con el diablo, resulta más fácil que un coche a borrar Gritan con todas sus fuerzas, más nadie le ha de escuchar Yo no soy indiferente, igual que toda esa gente quisiera gritar Grito por la libertad, del humo que contamina Grito por la libertad, de los choferes suicidas Grito por la libertad, de los niños en las calles Grito por la libertad, por padres irresponsables Grito por la libertad Grito por la libertad, de los políticos que aspiran Grito por la libertad, de los locos en las calles Grito por la libertad, sin que esto le importe a nadie Grito por la libertad, de los niños en las calles Grito por la libertad Grito por la libertad Grito por la libertad, sin que este niño en las calles 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 en las Gracias por ver el video.